Luchando por tu amor, se acabaron mis fuerzas, el alma se cansó de seguir tus huellas. Olvidar sin querer, no tendrá sentido, si el fuego de tu amor, el fuego de mi amor, ya se ha extinguido. Por ti los ojos cerré, la verdad no comprendía, que estabas lejos de mí y que tú no me querías. Con gran amor yo pagué, pagué tu compañía, y sin saber compré, sin saber compré, lo que vendía. Nunca supe por qué a tus pies me rendía, por tener un querer que se me iba. Tomé la decisión, que de ti me alejara, a buscar otro ser, a buscar otro ser, que si me amara. Por ti los ojos cerré, la verdad no comprendía, que estabas lejos de mí y que tú no me querías. Con gran amor yo pagué, pagué tu compañía, y sin saber compré, y sin saber compré, lo que vendías. Y sin saber compré, y sin saber compré, lo que vendías.